Con quemaduras de segundo grado resultó un niño de 7 años luego de manipular pólvora en hechos registrados en el corregimiento de Huacoche en jurisdicción de Valledupar. Según los primeros reportes, el niño quien se encontraba de cumpleaños estaba manipulando un tote, el cual explotó en sus manos, originando que fuera remitido hasta un centro médico de Valledupar producto de las lesiones recibidas. Según la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Elizabeth Castelar, funcionarios de la institución llegaron hasta la comunidad en donde ocurrieron los hechos, para hacer acompañamiento al caso. Además hizo un llamado a los padres de familia, debido a que este caso es una evidente irresponsabilidad del núcleo familiar, asegurando que ellos deben garantizarle al menor todos los cuidados. Asimismo afirmó que la idea es que no manipulen pólvora, ya que la mala utilización puede traer graves consecuencias para la salud. Este es el primer caso de niños quemados en jurisdicción de Valledupar, sumado a los casos de Codasi y El Paso.